Hola, soy Ana Carolina Espino, graduada de Comunicación Audiovisual y Multimedios de la Universidad de La Sabana, profesora de la misma facultad y diseñadora instruccional. Soy una de las ganadoras de Colfuturo 2021 y quiero estudiar una maestría en tecnología educativa precisamente para participar y trabajar en esta evolución de la educación utilizando los nuevos medios y las tecnologías para crear herramientas divertidas, creativas y funcionales que ayudan a potenciar el aprendizaje de las personas. Es una de las demandas de nuestra sociedad y por medio de los nuevos medios sé que podemos construir experiencias súper innovadoras y funcionales que ayuden a experimentar y a trabajar en un proceso creativo que nos ayude a fomentar nuestro conocimiento. De esta manera podemos cerrar brechas de acceso, trabajar en mejores oportunidades para una población que de verdad lo necesita, sobre todo en un país como Colombia donde la educación necesita trabajar para ser la educación del futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!